Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video Muchachos, muchachos En este video hablaremos de ella Sarah Gunz o Sarah Gunz, no sé, como ustedes le quieran decir Esta chica como ustedes lo están viendo, es una voleibolista y muy guapa, por cierto Pero, pero... Esta joven mujer no solo es muy bonita, sino también es bastante buena jugando Y no diría que solo es buena, sino buenísima, es excelente jugadora De lo mejor, de lo mejor en Europa del voleibol Bueno, mundialmente mejor dicho Y por cierto, tiene una característica física que la vuelve única Y que le da una gran ventaja ante sus rivales en este deporte Así que quédense en este video para saber de qué característica física estamos hablando Siguiendo con el tema, ¿Quién es Sarah Gunz? Pues les cuento que esta chica es de origen turco Ya que nació en Estambul Y pues nació el 7 de julio de 1999 Así que en estos momentos que yo hago el video Apenas tiene 21 años y va a cumplir 22 Está en la flor de la vida, la verdad Como podemos ver y notar, Sarah es bastante bella Es hermosa, linda, bonita Pero no solo es bella Sino que también es de lo mejor, de lo mejor en su deporte el voleibol Como ya había dicho antes Por ejemplo, en el año 2017 Ganó la medalla de oro en el campeonato mundial de voleibol Sub-23 Wow En el 2018 ganó la medalla de plata en la Nation League Esto en Europa Y en el 2019 también ganó la medalla de plata en el campeonato europeo Esto que acabo de mencionar es a nivel de selección nacional A nivel de clubes ha ganado mucho con su club turco Ya que ha ganado la Supercopa Turca, la Liga y la Copa A nivel local ha ganado de todo Y esto lo está haciendo con su club el Bakif Bank CK Uno de los mejores clubes europeos Si es de lo mejor de lo mejor Y obviamente ella es de lo mejor de lo mejor Individualmente, por ejemplo, ha sido premiada como la mejor bloqueadora Del mundial absoluto en el 2019 Se pueden imaginar eso La mejor del mundial La mejor bloqueadora, defensa Y como les digo, a nivel mayor Así que vemos que no solo es hermosa No solo es bonita No solo es como la novia que nunca vas a tener en tu vida Sino que también es buena en lo que hace Pero ahora bien ¿Cuál es la característica física que la vuelve única? Pues les cuento Que mide nada más y nada menos que un metro con 97 centímetros Wow Es más alta que Cristiano Ronaldo, por cierto Y si hay alguien que tiene más de un metro con 97 centímetros Y está viendo este video Por favor que comente, que nos deje su comentario Como pueden ver, su estatura imponente Y sus 88 kilogramos de peso La hacen muy buena en este deporte Ya que defiende muy bien Salta muy alto Y defiende muy bien Como les repito Es muy buena bloqueando Es impresionante Así que podemos ver que esa característica física La vuelve única y muy buena en este deporte Por cierto, les voy a dejar su Instagram Para que ustedes la apoyen La sigan Y vean todo el contenido Y pues obviamente la apoyen Porque eso es fundamental para jugadoras como ella Espero que les haya gustado este video Y bueno, ¿qué más? Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!